No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás Si es verdad, tú no me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás Otros labios probados, lente a su carón, lo que no pudieron dar Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad Coméntame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras